Juanito Volví a agarrar la pluma, puse la pista perfecta Empecé a escribir los versos que con rimas se conectan Mi pluma color negro, el dolor lo representa Les voy a decir la neta de la vida, traigo quejas La vida es nada recta, cuando pegan te conecta La vida es peligrosa y a cualquiera se infecta Borracho me la paso, en veces también fumo yesca El diablo se manifiesta, el miedo banda de fiesta Soy víctima del juego y con el fuego me defiendo Le rezo van la muerte, veladoras yo le prendo Hoy vengo va a cantarle a la santísima muerte Madre poderosa, la que diario me protege Vengo desde el barrio, fumo hierba todo el día Mi madre me decía que nunca lo lograría Por el estilo de vida, por andar en la bebida Por seguir en las pandillas, la vida yo perdería Mírenme ahora, sigo listo pa' chingarle Conocí a la muerte, la que vino va a salvarme Me enamoré al instante cuando le miré su rostro Me la llevé a la casa, somos uno para el otro Le prometí mi vida ese día que le falle Agua dulce y vino y manzanas que no falten Yo vengo de una ruta de donde a diario vi billetes Pero siempre me presento con mi nombre humildemente Un saludo, keep it pushing, siempre en alto a la frente En mi pecho en el futuro, que me cuelguen VVS Si camino por lo oscuro, en el costado traigo el cuete No dependo yo de nadie, por eso hoy estoy presente California fue el estado que me vio crecer Un billete por las flores que yo vi crecer Yo tengo un don pa' la mota que no vas a creer Y los billetes dobleteando van a florecer Le doy gracias a mi santa y no le pierdo fe Y lo difícil de la vida lo quiso crecer Y he aprendido demasiado pa' hacerme valer Ya no hay modo de tenerme, van a verme bien Y pa' todos mis soldados, escúcheme bien Con zapatos amarrados y la mente al cien Ya no hay modo de tenerme, van a verme bien Ya no hay modo de tenerme, van a verme bien Ya no hay modo de tenerme, van a verme bien Ya no hay modo de tenerme, van a verme